Una de las parejas más apuestas y envidiadas del estrellato español podría estar a punto de romperse. Los rumores sobre una posible ruptura entre Ana de Armas y Marc Lotet han empezado tras observar las últimas apariciones del actor sin su impresionante mujer. Algo que ha hecho que más de uno indague en los motivos de esta sonada ausencia, incompatibilidad de agendas o distanciamiento. La voz de alarma ha empezado sobre el estado del matrimonio de estos dos jóvenes y guapísimos actores. Tal y como se recoge, la presunta crisis que atraviesa la pareja dura ya dos meses y los principales motivos podrían ser sus agendas profesionales y el fuerte carácter de Ana. Tanto la cubana como Marc siempre han mantenido su relación en la más absoluta discreción y una vez más no han querido hablar sobre la salud de su matrimonio. Desde que se dieran el si quiero hace ahora siete meses, ambos han sido la viva imagen del amor y han sido prácticamente inseparables, pero desde que a Marc le nominasen al Goya por el mejor actor revelación, Ana se ha ausentado en todas las fiestas previas a la entrega de premios. La ceremonia de entrega de los Goya será el punto de inflexión para comprobar si se trata de simples rumores o si por el contrario el matrimonio de Ana y Marc tiene los días contados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!